Bueno, hola locuras Estoy hablando bajito Porque nuevamente estoy grabando de madrugada Y nada, está mi familia dormiendo Y ya saben todo el tema Si me escuchan gritar van a bajar Me van a meter un cuetazo en el culo Y no quiero eso Así que bueno, voy a hablar despacito Voy a contarles el story time Mi historia, ¿no? Todo comenzó Un... Todo comenzó el primero de junio Un poco más de dos semanas que pasó esto A las siete, más o menos siete y media de la tarde Yo estaba volviendo de un ensayo en Capital Como sabrán estoy con la obra y todo el tema Y tenía que ir a Constitución para tomarme el tren Cuestión, la pelotuda Yo estaba así en el subtilo más pancha Con los auriculares, la música, tope, la mochila atrás Me chupa todo un huevo Yo todavía no caigo que estamos en un país En un mundo súper inseguro Y que estás así y de repente te das vuelta Y te robaron hasta la tanga O sea, yo no caigo Puede alguien estar gritándome a tres metros Quieta porque te mete un corchazo en la frente Y yo sigo con la música, ¿entendés? O sea... Y nada Estaba en el subte La cuestión es que yo me bajo En la Constitución Pero me voy por otra salida Hay una salida que va directamente a los trenes Y yo no fui Estaba así, tipo, re feliz Cantando con el celular Bordeando Y de repente salgo A la calle Y estaba a la vuelta de Constitución No sé si como carajos iba a parar ahí Pero no estaba Donde te tenés que tomar los trenes Estaba en Constitución Pero a la vuelta Esto es Constitución Esta es la entrada Bueno, yo estaba Acá A la vuelta Atrás No sé si me entienden Bueno, ahí Aparecí ahí Y de repente me saco los auriculares Caigo en el mundo real Wow Esto no es Adentro de Constitución No estoy adentro ¿Dónde carajo estoy? Observo y digo Estoy a la vuelta ¿Qué carajo hice? No sé Más o menos Eran las 7 y cuarto Ponele Y ya es de noche Como estamos en invierno El invierno se hace de noche Enseguida Oscuro Mal Era las 7 y media Estaba muy de noche Y a la vuelta de Constitución Es una zona bastante turbia De por Todas esas cuadras Son muy turbias Cuando estoy en un lugar turbio Al menos ahí Soy precavida Guardé el celular Me puse la campera Amarré bien la mochilita Tenía un shin yo Y me guardé el celular ¡Pum! En el bolsillo De atrás del shin Entonces tenía los auriculares Pero no se veía Ni el cablecito Ni el celular Porque estaba todo tapado Por la campera y la mochi Se veían solamente Los auriculares Que salían de aquí Yo estaba así Para que se entienda Y empecé a caminar Caminar despacio Porque no me gusta Caminar rápido Odio estar apurada Odio el tránsito De gente impresionante Que ahí me estresa Tipo si abren las puertas Del subte Y es de walking dead Un poroto Todos empujándote Para entrar al subte Es una cagada No me gusta Caminar súper apurada Chocarme con la gente Que me caen empujando No me gusta Entonces Soy mucho de caminar tranqui De estar tranqui Si quiero llegar temprano Salgo con tiempo Porque sé que soy una pancha De mierda Y voy a estar caminando tranqui Voy a estar haciendo todo lento Entonces bueno Estaba yo ahí Pancha de la vida Tucu 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 Caminando La 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 Pum De repente Por allá a lo lejos Aparece un trío de paqueros Estaba la paquera mayor Que era una mina Que tendría mi edad O sería un poco más grande Estaba re baqueteada O sea Se le notaba Por la estructura del cuerpo Que era una pendeja Pero estaba baqueteadísima Por el Paco No sé con qué se daba Esa muchacha Pero estaba re baqueteada Y bueno Era la paquera mayor Y al lado estaban Dos paqueritos Estilos soldaditos Estaban acá Los dos paqueritos Que tendrían Trece años No sé Que quede claro Que digo así Porque realmente eran paqueros Tenían un rapaco Tremendo Que te acercabas Y era una nube de Paco Increíble O sea Realmente Estaban paqueadísimos Es una lástima Porque tenía mi edad Y los dos niños Tendrían trece Doce fucking años No sé si el olor a Paco Lo tenían porque La hermana estaba paqueada O porque quizá En el ambiente que están Lamentablemente Hay olor a Paco Y hay gente paqueada O estaban paqueados No sé cuántas veces Dije Paco Bueno la cuestión Es que yo estaba caminando Y justo viste Cuando de reojo Ves Y te empezás a perseguir Puede ser algo raro De reojo los vi Que estaban En la cuadra del frente Un poquito más rezagados Que yo Yo estaba caminando acá Y ellos estarían ahí Tup Un poquito más atrás Que yo Los vi de reojo Dije Upa Y empecé a apurar el paso Yo soy pajera para caminar Pero empecé a apurar el pasito Empiezo a apurarme Veo que se apuran conmigo Todavía yo no había terminado Esta media cuadra Que estoy diciendo Para dar una media más Me empiezo a apurar Y de repente Se cruzan Se cruzan De vereda A la vereda Donde estaba yo Y para colmo No se cruzan atrás Se cruzan en frente mío Directamente O sea Estaban en esa vereda Cruzaron la calle Acá Se me pusieron Acá Y empezaron a caminar Como si nada Tipo como que No venimos para vos Cruzamos la calle Y seguimos nuestro rumbo Así Pero yo sabía Yo presentía Que me iban a robar O que algo Me querían hacer Bueno Eso Nada Vi actitud rara Me apuré Se cruzaron El doble de apurada Estaba yo Estaban acá delante mío Si yo me apuraba Y lo sobrepasaba Iban a quedar atrás mío Y lo que menos quería Era tenerlos atrás Tipo prefiero Que estén adelante Y ver lo que hacen Y quedarme ahí Pilla Callada Antes que estén atrás Y me puedan hacer cualquier cosa O no No sé Te meten un puntazo Una pistola en la cabeza Te cazan del pelo ¿Aterre o no? Ya hicimos la media cuadra Y veo que se quedan paraditos En la esquina Frenaron en la esquina Se quedaron a un costadito Y yo seguí mi rumbo Y doblé Y me empezaron a seguir atrás Y me apuré Me apuré Me apuré Pero me alcanzaron Y de repente escucho Un sutil llamado Que dice Eh amiga ¿No tenés una moneda Que tengo hambre? Y bueno Le digo que no Y sigo de largo Y me siguen acosando Me hago la que busco Y le termino diciendo No disculpame No tengo Pero al menos vio Que busqué No me va a hacer nada O directamente Me hago la que no la escucho Sigo de largo Y empiezo a correr Y empiezo a correr Me pasaron 10.000 ideas Por la cabeza Pero hice la más idiota Costumbre ¿No? De las decisiones Tomar la más pelotuda I don't know bitches Cuando escucho Ese sutil llamado Agarro Me freno Cosa que no tendría que haber hecho Y le digo No disculpame No tengo nada Porque realmente No tenía nada Tenía Mis últimos 5 pesos Los había gastado 15 minutos antes Y se lo di a alguien Que pedía en el subte Siempre que alguien me pide Tengo Le doy ¿Entienden? Por ejemplo Si me hubiese pedido Y yo tenía Le daba Por más que tenía Teniendo no la paco Y quizás No sé Los fucking 5 pesos Que le daba Los ahorraba Para comprarse paco No me importa Se los daba igual Porque a pesar de ser Una paquera En algún momento Va a tener hambre Y quizás mis 5 pesos Los va a usar para comer O quizás no Quizás se compre paco Pero igualmente Necesita Si tengo Le doy ¿Entienden? Igual no sé Por qué la defiendo tanto Porque casi me afanan Y me cagan a trompadas Así que Le dije No disculpame No tengo nada Seguí caminando Y me dice ¿Estás segura De que no tenés nada? Y ahí mi cara Cambió de estar así A estar así Si me dice ¿Estás segura Que no tenés nada? Con ese tonito Me va a robar Y de pelotuda Me paro de nuevo En vez de seguir de largo O pegarme un trote Porque era obvio Que me robaban Me paré Y le dije No No tengo nada Y me quedé parada Una nunca sabe Cómo carajo Va a reaccionar Ante una situación así Ante un fucking robo Siempre decimos Quizás cosas como Ay sí Yo salgo corriendo Yo lo enfrento Pero en el momento No sabés qué carajo hacés Y me quedé parada No sé por qué Tipo a dialogar Me tomo un café No sé qué carajo Quise hacer Pero le dije No posta No tengo nada Y me quedé así Mirando Esperando No sé Pelotudísima Por mil Al pedo Me quedé así Porque la loca Me empezó a analizar Con la vista Y los dos paquetitos También me analizaron En completa Me hicieron Una radiografía De pieza a cabeza Me hicieron así En esa fracción De segundos Que me quedé así Me miraron Y me vieron Los auriculares Yeah Muy bien Hija de puta Me dieron los auriculares Y entonces La paquera mayor Me dijo Ah No tenés plata Pero tenés celular ¿No? Nunca se me frunció Tanto el culo O sea Les juro Les juro Qué situación De lo harto ¿No? Hija de mini puta Me das nada De llorar Les juro De la impotencia Llegua de mierda Pero bueno Me analiza Me dice Pero celular tenés ¿No? Y agarro y digo Sí ¿Por? Idiota nivel María No sabe escapar De un robo nivel María Y me dice Bueno dame el celular Fue así Bueno dame el celular No No te voy a dar el celular Y caminé Y empecé a caminar rápido O sea Ya habíamos hecho La media cuadra Había doblado la esquina Íbamos a mitad de cuadra Y empecé a caminar Rápido Rápido Y no llegué ni a la esquina Que la negra me dice Eh amiga Eh amiga Eh amiga Me está gritando Me está gritando Debe tener una faca Debe tener una pistola Si no me doy vuelta Me va a clavar un corchazo En la nuca Me va a dar un puntazo Me va a tirar un piedrazo Un botellazo No sé Mejor paro No sé por qué carajo Pensé eso Porque creo que la mejor opción Era correr O sea correr Estaba cerca de la esquina Simplemente daba la vuelta Y me metía en constitución Libre soy Libre soy Eh amiga Eh amiga Eh amiga Eh amiga Eh mamis ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno paro A ver si me meto un corchazo Y me doy vuelta Me dice Amiga Dame el celular Y le digo No no te lo voy a dar Dame plata Y le digo No entendés que no tengo nada Pelotuda Pelotuda La putié A una mina paqueada Con dos pendejos más Que me quería robar La putié Bien eh Bien Y ahí ¿Viste cuando decís La remilca Me hace mierda Corro Porque soy pollo Y viene y me dice Dame el celular Dame el celular Dame el celular Eh 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 No se le entendía Un sorungo Pero bueno Eh así Y los pendejos No hacían nada Estaban como así En su mambo No sé qué onda Si estaban drogados Si estaban borrachos Cuando la hermana Decía algo turro Estilo Dame el celular Dame el celular Los pendejos hacían así nomás Tipo acompañando El movimiento turresco ¿No? Dame el celular Dame el celular Y los nenes Corté ¿Qué? Pero bueno Cuestión Me empezaron a acorralar Yo estaba acá Vinieron 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 ¡Bum! Y me acorralaron Contra la pared Estaba la negra acá Un nene acá Y otro nene acá Ahí como que yo Me animé a enfrentarla Porque dije Si tiene un cuchillo Ya me lo hubiera clavado Apenas puede caminar De lo paqueada que está Pero igualmente Por más de que esté así Podría haber agarrado Una botella de la calle Y me la podría haber partido La cabeza Podría haberme cagado a piñas Ella y los dos Pendejos O podría haber metido Un piedrazo en la cabeza No sé Pero yo reaccioné Nuevamente De la forma más Pelotuda E insegura ¿Qué hay? Me estaban acorralando Me dijo Dame el celular Amiga Me re enojó Se enojó Me dijo ¿Por qué lo cuento Tan normal boludo? Si la pasé re mal La mina me estaba haciendo así Me decía Dame el celular Dame el celular Me empujaron así Y la minita Me mandó la mano Esta mano Me la mandó En el bolsillo Porque yo se acuerdan Que lo tenía acá Entonces la loca que estaba así Me mandó la mano acá ¡Pum! Me mandó la mano En el bolsillo Y llegó a tocar el celular Y lo estaba como por sacar Como tenía un jean No era fácil de sacar el celular Porque vieron que los jeans son como Es un jean apretado Cuesta sacar un toque del celular No lo sacás tan fácil Que como si lo tuvieses adentro de un jogging No sé si me entienden Entonces Me metió la mano acá Y la golpeé Le pegó un derechazo Increíble Que quede claro No estoy orgullosa de eso O sea Ganas de cagarla Trompadas tenía Realmente A ella y a los dos pendejos Tenía una gana de meterle Un... Un... Obviamente Porque cuando te están robando Te están por robar Lo que más ganas tenés de hacer Es de cagarnos a trompadas ¿Entendés? Tenía ganas Pero no lo quería hacer Porque Sé que si le pego Son tres Vienen y me hacen mierda ¿Entendés? O... O... O con lo drogado Y dado vuelta que están Pueden tirarme un piedrazo Lo que sea Me metió la mano Y yo quedé acá Y la cara de ella quedó acá Y yo Ni bien me metió la mano en el celular Quedó esta mano mía libre Y le hice... ¡Pum! Le pegué Le metí una piña En la boca En los dientes Para colmo Tenía como dos piercing Y... Y... La boca semi abierta Le pegué en los dientes Y no le pegué seco Sino que le pegué Y corrí Tipo la mano Así ¡Tic! Entonces Como que me raspé con los piercing Me raspé con los dientes Me hice mierda la mano Y salí corriendo O sea Le pegué así Empujé al pendejo Que estaba acá Porque me estaban acorralando Pero el pendejo Como que quedó en shock De que le pegué No, no lo empujé Fue como un hombrazo Y salí corriendo El pedacito que me faltaba Para llegar a la esquina Y doblé Y entré a Constitución Me corrieron ellos también Me corrieron Me corrieron Me corrieron Me empezaron a correr Entré a Constitución Y me seguían corriendo ¿Me entienden? No sé si me llegaron a correr Cuando estaba cerca del tren O cuando pasé el boleto No lo sé Pero en ese momento Tenía una adrenalina en el cuerpo Que no se los puedo explicar Que lo único que hice fue correr Les juro O sea Estaba tan fucking arrepentida Y no podía creer lo que había hecho Yo Por lo que sentí Creo que me siguieron corriendo Incluso adentro de Constitución Entonces Corrí, corrí, corrí Corrí, corrí, corrí Corrí, corrí Pasé el El coso de la sube Vieron que hay un control Donde vos mostrás tu boleto Y pasás Bueno Lo pasé a la mierda Corriendo Me importó un pingo Mostrar el boleto Obvio Corrí, corrí, corrí Me subí al tren Y justo el tren Salió Justo el fucking tren Salió Y me sangraba Me sangraba Me sangraba Y cuando bajé del tren Me seguía sangrando la mano Y esta foto que voy a ver acá Es de cuando subí a la mano Esta me la sacó mi hermana Morbosa Como ella sola Y la verdad que me hice mierda Porque me clavé los sus dientes Me clavé el arito Me raspé con el arito La verdad que no sé Así es como la tenía Creo que dos días después De que pasó Con la olla desinfectada Curada Y todo el tema Y así Es como lo tengo Hoy en día Pero bueno Cuestión Nada Yo tengo que agradecer Que no pasó a mayores Primero Que no me llegaron A cagar a palo Que no me hicieron nada Segundo Que no me llegaron A robar Tercero Que llegué a subir al tren Que la mina No respondió De la misma forma Realmente La saqué barata La saqué barata Está bien Fue algo en defensa propia Porque tarde o temprano Una piña me iban a encajar Porque me tenían acorralada Y me querían robar Fue en defensa propia Y todo el tema Tipo me defendí Y todo lo que quieras No es que soy una agresiva del orto Pero sin embargo Está mal ¿Entienden? Porque No sé No hay que reaccionar así No está bueno Por mí De mi parte Tipo no lo planeé No dije Ahora me mete la mano Bueno le encajo una piña Fue algo como Un estilo reflejo Pero cuando te tocan Y haces algo involuntariamente Bueno fue algo así Tipo me metió la mano Y no sé Me salió la piña Pero nada No estoy orgullosa De ello El mal momento estuvo El mal momento lo pasé Así que eso De parte mía Un consejo Es que si Les quieren robar Corran Ok Corran Como nunca corrieron Bueno Si tiene un arma Quizás no conviene correr No sé Creo que Lo mejor es Simplemente estar Calmado Si te dice Dame esto Darle todo Y ya fue Creo que eso es lo mejor Pero bueno No sé si sirven De mucho los consejos Porque en la situación Uno hace Lo que le sale ¿No? Si no Mírame a mí ¿No? Pero bueno Locuras En fin Los saludo Con un super saludo Flash Porque se me acaba La batería La memoria Se me acaba todo Así que bueno Nada Espero que les haya gustado El story time Seguramente les dejé Algo escrito Bueno Chao Los amo Hola locuras María de los ángeles Pecerra Nacido un 12 de febrero Destinada desde pequeña A ilusionar a un mundo entero Poniéndola a cada video Tanto amor Como esmero Pero si nos ponemos serios Tú ¿Qué estás oyendo? Siempre dijeron Que lo bueno Vienen frascos pequeños Y con un metro y medio Pienso que estaban En lo cierto Obsesionada Con sirenas Vegetariana Y fachera La mejor definición posible Para hablar De esta pequeña Y puntual Como la que más Para llegar a su destino Pero si tiene un objetivo Apártate de su